Gol Macta, bienvenido, el grupo Ícaro, venga Te conocí en un bazar, un sábado a mediodía Entre la gente y los puestos, de pronto tú me seguías Te detuviste a mi lado, a ver qué cara ponía Yo me he probado una blusa, un pantalón de mezquilla Tú me dijiste, eso no te va muy bien Otro color tú deberías escoger Y al rato, ¿qué vas a hacer? Vamos, te invito a comer Me enamoré de ti en un casal Me enamoré de ti en un pasar Entre cuadros y revistas, camisetas de Sosini Entre cuadros y revistas, camisetas de Sosini Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ver el sabor de tu boca Y llenarme toda con tu aroma Ser confírente Y saber por dentro quién eres tú Como tatuaje vivo Y fregarme en tu ser No aborrarme de ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Tan solo pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esta estrella Que queremos tú y yo Al hacer enamorada Hablas de repente Y tu disco suena suavemente Eres tan distinta Cuando vas saltando entre la tierra Y por favor No hay nada más que amor La lluvia llueve El mar se mueve Y cada instante está me siento Pero no No me puedes dejar así Como un fondo pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más No me puedes dejar así Como un fondo pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más ¡Oh, no, 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 no! Lo que digas, no, 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 ni A pesar de ser amiga Y aunque jures de rodillas que la culpa es de la sal, no te creas mi camilla, no te creas mi camilla, no te creas mi camilla. Pasoré, pasoré, se te nota, tu descaro es total, que más te da lo que yo le amo. Ese hombre no se toca, más allá de tonterías, entérate de una vez por todas. Ese hombre no se toca, te lo juro a mí y a mí, te creas mi amor como una loca. Sonando con las palmas, suena tremendo, se siente un ritmo loco, suena tremendo, por eso es que no bailas, suena tremendo, se van a enloquecer. Muchachos y muchachas se están divirtiendo, con este ritmo loco, suena tremendo, por eso es que no bailas, suena tremendo, se van a enloquecer. Vamos todos a cantar, vamos todos a cantar, si la vida es tan feliz, nada de tristeza esta noche de amor, suena felicidad, sonando con las palmas, suena tremendo, se siente un ritmo loco, suena tremendo, por eso es que no bailas, suena tremendo, se van a enloquecer. Amo, digo que te amo, amo, estoy actuando, crédulo, ajá, ajá, beso, siempre que te beso, miento, porque no lo siento, crédulo, ajá, ajá. Amar porque si sin amar, es el juego que voy a jugar, soy igual que un volcán, de patrón tropical, pero de piñón. No soy una molleca, que si usted me lo se deja, perdida en cualquier rincón, no se engañe, que no, así no soy yo. No soy una molleca, que llevas por donde quieras, soy un niño de timón, y aunque tú creas que no, que manda soy yo. Ay, 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 qué tal de aquellos, ah, ay, disfrutando esos bellos ochentas que jamás regresarán, pero lo tenemos en la memoria con esta gente que hace las cosas y las hace bien. El grupo Ícaro, vámonos a un corte comercial, nosotros regresamos nuevamente porque van a trabajar de más, porque la neta, me piache, me piache, vámonos a un corte.